Buenas noches con todos, bienvenidos al inicio de un nuevo curso, vamos a iniciar con el curso de herramientas informáticas 2, el curso de Intensight, básicamente la aplicación de herramienta a desarrollar. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Muy bien, entonces vamos a iniciar con ello, con la aplicación de Intensight, vamos a abrir, en mi caso voy a trabajar con la aplicación de Intensight 2022, vamos a trabajar con cualquier versión de Intensight que contemos, por eso no pasa ningún inconveniente para que podamos trabajar cómodamente con esta aplicación, con este curso. Bien, entonces así iniciamos nuestra aplicación de Intensight, lo cual nosotros podemos ver por aquí, solamente la pantalla de inicio. Bien, una vez que quitamos nuestra interfaz de Intensight, ahora sí vamos a poder trabajar con ello, entonces nos vamos a ayudar a ello de nuestra guía de Intensight que tenemos nosotros en nuestra aula virtual. Muy bien, ¿no? Nuestra guía es de Intensight CS6, es una guía introductoria, Intensight nos va a variar por la versión que tenga, ¿de acuerdo? Así la guía sea CS6 y trabajemos, en mi caso, con la versión 2022, pues esto nos va a descontar, vamos a trabajar de igual manera, lo que es Intensight. Bueno, índice de programas de aprendizaje, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar en varias sesiones de clase, valga la relación, por ende, la guía ha contado con 131 páginas, también vamos a compartir otras guías, siendo necesario el desarrollo y el aprendizaje que se tenga en el aula, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, primero hay que conocer el espacio de trabajo, los paneles y herramientas, ¿de acuerdo? A lo mejor es un software que no lo has trabajado anteriormente. Muy bien, tengo una introducción. Intensight es como trabajar con un Word, pero en lo que pertenece a la familia de Adobe, ¿de acuerdo? Word pertenece a Microsoft, o en un editor, digamos, de texto, que tiene esta particularidad, pero que pertenece, en este caso, a la empresa de Adobe. Esto es Intensight. Para que tengan una idea de qué va el software, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué puedo concebir? Voy a hacer lo que hice en Photoshop. Tiene cosas que hace Photoshop, pero no es Photoshop, tomando en cuenta. A lo mejor, entonces, Illustrator, tampoco es Illustrator, que tenga unas que tres herramientas similares, sí, pero no es. Su fuerte es trabajar para editar documentación, ¿de acuerdo? O maquetar, básicamente. Esa es su fortaleza de esta aplicación. Por otra parte, la creación y configuración de documento, páginas maestras, y reenticulación, integración y composición de texto, integración de páginas, comprobación preliminar y empaquetar, exportación e impresión. Vamos a ver, después de un poco con esta guía, como te digo, también tengo más materiales para poderles compartir. De acuerdo a las circunstancias, ¿no? A lo mejor necesitamos expandir un poco más de un punto en especial. Bien. Voy a hacer el aporte, entonces, la actualización de los materiales que tengamos en las sesiones de clase. A lo mejor de un PPT, de un video, hay del software para instalar, por ejemplo, ¿no? Son cosas que vamos a ir nosotros implementando. ¿De acuerdo? No es la única guía. ¿No? Como para comenzar, nuestro primer material, ¿de acuerdo? También quiero ver cómo nos vamos desarrollando, cómo vamos empeñando esta guía. A lo mejor nos va bien, necesitamos más materiales, diferentes ejercicios. Ya. Cuarto. Avancemos, entonces, a la siguiente. Tenemos, entonces, introducción, espacio y trabajo, panel de herramientas. Ya he ejecutado en Versailles. Si vemos por aquí, entre la versión que hemos trabajado, bueno, la versión que vamos a comenzar a interactuar, y la imagen de InDesign, pues, no hay mucha diferencia. Es el 3D-, ¿no? Que es una característica que tiene bastante trabajo con InDesign SS6. Ahora, espero que se me sea posible, pues, les comento, espero que me sea posible poder también encontrar el InDesign SS6 para poderlo compartir, y paralelamente a que trabajemos InDesign SS6 2022, poder trabajar, ¿ok? Con un simulador, el InDesign SS6, como es... La secuencia es que ahora arranque el SS6, o el compressor force. 22. Y en este momento, ¿cuándo arranque? Debe de... Bien. A ver, entonces, como les decía, ¿no? Debo esta breve interrupción. Espero poder contar con ambos InDesign SS6 de esa manera. O sea, pues, si hay alguien por ahí que necesita un InDesign SS6 mucho más ligero, mucho más liviano, o puso a trabajar tal cual la guía, genial, ¿no? Nos adaptamos a este InDesign. Pero en contextos generales va a ser lo mismo. Valga la clase. ¿De acuerdo? A ver, InDesign SS6 es un programa de maquetación para la edición de productos multipágina con gestión de estándares de salida para productos analógicos, como impresión de todo tipo de publicación, también digitales, como tabletas o pantallas. Entonces, ¿con esto qué logramos entender? Que en InDesign podemos hacer, vamos a decir, una revista, ¿de acuerdo? Un catálogo, un periódico. Queremos ver esos tres aspectos. Estos tres productos los podemos nosotros tener con InDesign, modo digital o modo físico. Como tú deseas. Pero para ambos casos, InDesign test útil. Puedes tener tu producto, visualizarlo modo digital o modo impreso. Listo. Es interesante para adaptar con facilidad las publicaciones para una gran variedad de medidas de páginas, orientaciones y dispositivos. Como se pueden dar cuenta. Tú puedes adaptar esto, por lo cual, si puede ser un periódico, una revista, puede ser un catálogo, puede ser un folleto físico o digital, por ejemplo. Y también a cualquier tipo de dispositivo, a la medida que tú deseas. Permite un gran control y versatilidad en el uso de las imágenes y las tipografías. Muy bien. Vamos por aquí. Espacio de trabajo y paneles de herramientas. Cuando abrimos un documento de interfaz que nos encontramos, es lo que denominamos espacio de trabajo. Al ser un programa de Adobe Creative Suite, ¿Por qué se llama Adobe Creative Suite? Porque suite quiere decir que tienes dentro de la empresa de Adobe, esos programas creativos, uno de este paquete de programas que te brindas, tienes en Densar. Tienes también Photoshop, tienes Illustrator y una variedad de aplicaciones. Tu aspecto es similar a otros programas. Si vemos lo que se parece, en este caso, al entorno de Photoshop, tiene un parecido entorno de Photoshop, Illustrator u otra aplicación que tú hayas trabajado de Adobe. con su configuración, son programas que utilizaremos para generar recursos y elementos preparados para componerlos en Densar. En la franja superior, tenemos el menú y las ventanas de control del programa y las herramientas utilizadas en cada momento. Como vemos aquí, tenemos nuestros paneles de control y las herramientas. Pero vamos a verlo en el Densar. Listo. Estamos aquí en Densar. Ok. Repito, si les parece algo diferente al Densar que tiene, esta es la versión 2022. Bien, para crear un nuevo documento. Bien. Archivo. Paso número uno, que esto es el menú, la barra de menú. Archivo. Nuevo. Bien, nuevo tenemos. ¿Quieres crear un documento, un libro, una biblioteca? Tres opciones, tres alternativas. Vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo con el sub. Entonces, tenemos dentro de archivo, nuevo documento, libro o biblioteca. Listo. Como vemos aquí, hay un atajo de teclas, un juego de comandos. ¿Ok? Una combinación de teclas o de comandos, como tú lo quieras denominar. Y esto se denomina en Kindle Design o básicamente tenga dos metacomandos. Tenemos el metacomando, control M. Al darle clic, aparece esta ventanita del nuevo documento. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la opción. Escape. La segunda opción es archivo nuevo. Mismo concepto, misma ventana, mismas opciones que podemos visualizar. Tercera opción, aquí, nos dice A4, clicamos. ¿Ok? Y bueno, en este caso ya directamente me está llevando al nuevo archivo que era. Todavía no es el caso, voy a cerrar ello. Entonces, control M para variar, tenemos este, esta ventanita con sus opciones. Muy bien. Nombre del archivo, como lo quieres llamar, voy a llamar en este caso, en este caso, documento, documento de InDesign. Listo. Por aquí tenemos las opciones de unidades. ¿Correcto? ¿Qué unidades vamos nosotros a poder trabajar, interactuar? ¿Ok? Queremos tener en medidas de puntos, picas, pulgadas, milímetros, la medida que suele ser por defecto, centímetros, ciseros, agatas, y píxeles. Bueno, comparado a otras aplicaciones, tiene estas dos medidas diferentes, en este caso. Bueno, en lo personal, suelo trabajar en centímetros. Por ahí. ¿Ok? Tamaño A4, si gustas, puedes personalizar, tienes alguna medida en especial, por aquí. Puedes cambiar a la medida en lo que tú deseas de las medidas, ¿Ok? En las unidades que tienes para elegir a la medida personalizada. En este caso, lo dejo con A4. Tienes la opción de ser tu documento visible vertical o apaisado. Bueno, aquí es apaisado aquello que es horizontal. Como deseamos, puedes cambiarlo porque después se puede volver a modificar, no hay ningún percance. ¿Cuántas páginas quieres que tenga? Solamente una página. Está activado por defecto páginas compuestas. ¿Comenzar en qué página? En el número uno. ¿Cuántas columnas? Una columna por defecto. ¿De acuerdo? Tiene la opción de media and need. ¿Qué quiere decir esto? La separación que tengamos son la sangría que va a tener nuestro documento. Márgenes, ¿De acuerdo? Márgenes por defecto. Listo. Vamos a darle ahora sí en crear. Tenemos que hacer nuestro primer documento por defecto. Aquí está. ¿No? Listo. Ahora, hacia acá vamos a tratar varias cosas muy interesantes. Voy a acercarme con la tecla AL usando y la rueda del mouse. Tecla AL usada rueda del mouse. Listo. Quiero acercarme para ir a la parte superior del documento. Voy a presionar aquí la teclita H. Claro, H. A ver, pero no lo está haciendo. Ahí está. Vale. Trataba presionar el documento. H. Aquí viene el hand, mano, la herramienta mano para poder desplazar el documento y a lo mejor una esquina o otra esquina más abajo más arriba como tú quieras interactuar. Listo. Ahora sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sale aquí en la parte superior vemos que está habilitada en su defecto las reglas. ¿De acuerdo? Están habilitadas las reglas. Listo. Y por aquí tenemos las propiedades. Por aquí mi camarita. Ahí lo dejo en la parte inferior. Genial. Y acá tenemos las propiedades. Esto. Que indican qué tipo de documento tenemos. Un documento A4. ¿Cómo está? Vertical. Las medidas. ¿Ok? Las páginas. ¿Ok? Los márgenes. Ajustar diseño. Mantiene página. Editar páginas. Las reglas. Las guías. Y listo. La medida que por defecto se encuentra ahí. ¿No? Ok. Vamos a ir a ventana. Ok. En ventana tenemos control. Ok. Vamos a recordar por aquí. Estamos en la guía. La guía nos indica ¿No? A ver. ¿Dónde estaba el punto? Aquí estaba. En la franja superior tenemos el menú. Listo. Tenemos tres menú. Y las ventanas de control del programa son en esta ventana de control del programa vemos aquí. Y también tenemos las herramientas. Muy bien. Entonces por acá están las herramientas de este lado. Vamos a indicarlo nuevamente con estas herramientas para poder anotar. Solo rojo. Vamos a cambiar de objeto. Un rectángulo por aquí. Aquí están nuestras herramientas. Aquí tenemos nuestras herramientas. Bueno, esto es nuestro que quería usar. Listo. Listo. Con la fecha herramientas. Todo este espacio que vamos aquí son nuestras herramientas. Pero está pasando algo. Algo llamado panel de control no está por acá. Más bien nos da la bienvenida ¿De acuerdo? las propiedades pero en este espacio. Claro que esa es una de las características que tienen justamente las versiones más actuales de Adobe. En todas las aplicaciones tiene estas opciones que suelen dar las propiedades en un panel al lado derecho. brindarte todo. Pero si tú eres de los clásicos ¿No? De trabajar con los paneles vamos a ver la alternativa que la vamos a encontrar aquí en ventana en control. Listo. Vemos que aparece ello. ¿Sí? Muy al punto que cuando trabajo con varias aplicaciones como Photoshop o Illustrator más que todo muchos estamos acostumbrados a trabajar siempre con las opciones en la parte superior. Nos hemos acostumbrado de las versiones anteriores de estas aplicaciones tener todas las opciones pero en la parte superior siempre. Y ahora verlo al lado como que nos parece un poco extraño ¿No? Como que nos sentimos desencajados con ello. Pero bueno en el contexto es lo mismo lo mismo de que podemos tener esas dos opciones disponibles. ¿Dónde está? Repito vamos a lo que es el menú ventana control tenemos un atajo o metacomando control al número seis ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué pasa si por ahí esa es la casualidad no está el panel de control las herramientas por alguna razón extraordinaria brillan por su ausencia vamos a ventana las propiedades se han ausentado y quién sabe por aquí en ver vamos a buscar a ver dónde están las reglas ventana reglas para también poderlas deshabilitar a ver vamos a ver qué es por este menú por aquí por acá hacer encajar pliegue ajustar a lo mejor en edición en su defecto por aquí este el derecho reglas por pliegue ocultar reglas vamos a suponer este caso ¿No? ¿No estoy? Pues por alguna razón ahí que estamos experimentando con los juegos de tecla con los atajos con los menús con las configuraciones hemos llegado sin querer a que nuestro programa se puede hacer Photoshop Intensate Illustrator otro programa que de esta manera nos parecemos nos sentimos extrañados porque no hay nada ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto? Un fondo blanco no hay herramientas no hay nada no hay una mano que solamente se mueve el documento para todo lado pero pues aquí no puedo hacer mucho ¿No? Listo tenemos esto que se llama aspectos esenciales esta opción dentro de aspectos esenciales vamos a acercarlo un poquito tenemos aspectos esenciales aspectos esenciales clásicos avanzados impresiones y pruebas interactivo para PDF libro aplicaciones digitales revistas tipografías y esto que es el punto restaurar aspectos esenciales listo nuevo espacio de trabajo también si no se personaliza podemos llegar a ello entonces vamos a restaurar aspectos esenciales clic y listo mire muy rápido todo se ha ordenado y ha vuelto a estar en el modo por defecto estamos bueno si por ahí que vamos a trabajar con algunas otras opciones con aspectos esenciales clásicos nos brinda excelente mira este es el modo clásico que cuando uno como les digo trabaja lo mejor con esta versión de quien es de esa 16 va a tener un menú muy parecido a ello ¿ok? y se va a sentir entonces como quien dice más familiar a este entorno va a sentir la diferencia entre lo que yo te muestro con lo que está aquí ¿acuerdo? listo otra de las características comenzando ya tomarle un poquito más de confianza al software ¿qué hacemos? vamos a esa parte superior clickeo y esto es un panel en una panel flotante mire lo he seleccionado lo he arrastrado y lo suelto y acá está tengo el panel flotante listo está así en un grupo este panel lo puedo desagrupar lo que dice personalizar lo puedo seleccionar nuevamente y por aquí agrupar a su ladito ¿ve yo? queda así un panel todo junto si no es el caso ok podría también separar estos paneles uno por uno y armarlo al criterio que vea conveniente o adecuado mire que estoy aquí sacando cada uno de los paneles de modo independiente a todos los puedes realizar si gustan nuevamente armas tu rompecabezas por llamarlo así por aquí llevas al panel ahí está el panel está al lado y comienzas a armar tu rompecabezas el panel va en el orden que tú quieras esto quiere que vaya debajo de este panel y ahí va ¿se encuentra? armas con un rompecabezas tus paneles vas a obtener de esta manera listo ahí estás armando tu rompecabezas seleccionas vas aquí a la parte derecha lo vamos a llevar vamos a ver aquí a este lado se va a visualizar una pequeña franja de color celeste a ver está ahí suelto y listo listo se incorporó ¿de acuerdo? igual manera por aquí tenemos estas opciones vamos aquí a acercarnos para poder ver mucho mejor ahí van las opciones vamos a cliquear y miren qué pasó esto se vuelve una sola columna como por defecto despresente página se quedó solo por aquí a ver lo vamos a enviar por acá ahí estamos que lo que quede solo página muy bien tenemos entonces nuestro menú con una columna dos columnas listo entonces vamos a volver a restaurar aspectos esenciales clásicos miren ¿por qué aparece la opción de restaurar aspectos esenciales clásicos? porque yo lo he ordenado donde está por defecto en el orden que está ¿de acuerdo? he modificado ciertas cosas en el orden que lo he vuelto a poner entonces podemos restaurar nuevamente en los aspectos esenciales clásicos cliqueo y ahí está ¿ve? ese era el orden que tenía todo está en el orden por defecto y si tampoco por aquí no nos convence podemos cambiarlo a dos columnas si tampoco es lo que queremos vamos a buscar a ver modo avanzado cliqueamos y cambia el menú modo avanzado vamos a cambiar el modo impresión y pruebas ¿qué hace básicamente esto? mostrarnos opciones para que podamos autotrabajar nos brinda las herramientas como se denominaría necesarias o indispensables para trabajar bajo esta modalidad ¿quieres crear un libro? para intensar recomienda que este sería el mejor menú vamos a ver por aquí mi camarita el mejor menú que tú puedas tener para trabajar con un libro según el concepto de la aplicación este sería el menú más adecuado que tú necesitarías para trabajar con un libro si gustaría trabajar con una publicación digital este sería el menú más adecuado según mi mensaje ¿de acuerdo? puedes crear tu menú como tú consideres más práctico mucho más liviano para revisar indica que solamente este es el menú más prudente para una tipografía que cambia el entorno donde las herramientas bastante cambia los menús vamos por defecto a aspectos esenciales a dejarlo en su efecto listo listo entonces ya sabemos queremos nuestro menú nuestro panel de control clic ventana clic control y ya está ¿no? ahí está entonces de esa manera comenzamos a interactuar un poco con lo que respecta al entorno de indensar vamos a ir a archivo y vamos a guardar en la opción de guardar guardar como guardar una copia exportar muy bien vamos a ver un poco de ello a ver vamos a ir a guardar primero clic y vamos en guardar nos lleva por aquí en menú por defecto de los documentos no es el caso vamos entonces a ir a nuestra carpeta guardar vamos a ir a este instituto Charles Chaplin vamos aquí a guardar lo que es herramientas informáticas las dos doble clic gastar las clases para que una carpeta y tenemos materiales dentro de ello vamos a ver dentro de una carpeta que se va a llamar evidencias de recursos de las herramientas herramientas informáticas número dos ¿ok? listo a ver por aquí confirmado ok revisar informáticas dos dentro de la carpetita y esto es documento indensa pero para no confundir va a tener una subcarpeta dentro de ello denominado clase número uno ok clase número uno abrimos la carpetita abrir y se llama documento indensa y lo que estamos practicando genial guardamos ahí listo muy bien entonces ahora vamos a ver que nuestro respectivo documento se ha renombrado y por aquí me llama la atención en la porción de la extensión que tiene es indd recuerdo que la extensión era solamente ind me parece que sí en la versión anterior pero bueno es un comentario aquí tenemos lo que se llama justamente la extensión indd si es se ingresa deshabilita su micrófono gracias para no interrumpir la sesión entonces tenemos el nombre del documento punto extensión indd esto que es arroba 58 por 59 por ciento y que es ello bueno básicamente hace referencia a exacto solo quería confirmar aquí con usted a la cantidad de zoom que tiene ¿de acuerdo? el documento bien mastizante va a bajar y porcentaje del zoom que tiene este es el espacio si vamos a dar dos diferencias muy puntuales de color plomo hace justamente referencia a ello ¿de acuerdo? hace la referencia al espacio de trabajo que tenemos esto es algo importante que tomar en consideración más adelante vamos a ver mucho más pero igual les voy presentando de qué va el entorno cómo es el entorno este es nuestro espacio de trabajo porque cuando creamos otra hoja entonces sería más o menos aquí otra página ¿no? la situación es una página no página aquí al lado estaría muy bien entonces así comenzamos a familiarizar pues un poquito más con lo que es indensai a ver por aquí por aquí ok este juego de tecla es diferente en indensai vamos a ver ajustar aumentar encajar la ventana control cero claro cero precisamente hago encajar la ventana control cero excelente ¿no? entonces si por ahí nuestra ventana está muy pequeña muy amplia y por ahí que nos hemos perdido en un lado en otro lado ponerlo zoom y ahora ¿dónde está la ventana? control cero te devuelve a la pantalla completa ¿ok? de tantas páginas de una vez adelante control cero dijo o c cero cero número c aquí al teclado la de pantalla tecla control control por aquí está control color azulito control el número cero a ver si hay que aporta el cero vale visualizarse el cero ah si quiere visualizar el cero con más que pulsa el control si se hace cambio de color el cero que vemos aquí al lado del nueve es el cero de teclado por si acaso no se confundan por favor profesor control cero del bloque numérico no ese no este cero ¿sí? vale este cero del teclado ahora si por alguna razón trabajamos con laptop y por ahí que alguno que otro juego no nos funcione bueno esa es una cuestión de la configuración del tipo de teclado del laptop que tengas con tu sesión operativa ¿de acuerdo? por ahí que trabajan con un dispositivo de Apple para variar ciertas cosas ¿ok? esto en vez de control se llama comando ¿sí? comando cero ¿cómo que debe ser ello? o si por las dudas ¿no? trabajan en este tipo con design para Mac tendrías que ir a tu menú que va a ser muy parecido ¿ok? correcto a ver y aquí buscar precisamente encajar en ventana aquí entonces es un comando más cero o algún otro tipo de juego y teclas que en tu dispositivo de Apple ¿ok? en tu laptop puedas tú trabajar e interactuar ¿de acuerdo? muy bien listo entonces así cuando hacemos un poquito más de su interfaz a ver volvemos a la guía con estas pequeñas pautas indicadas con respecto a ello hemos visto un poco de esto acá tiene un menú bueno a ver por aquí estos menús creo que los muestra por acá ¿vale? por aquí muestra algunas opciones que están por defecto pero no es de menú tal como muestra en la guía ya listo no hay problema no hay un menú más un menú menos ya lo vamos a ver puntualmente ¿ahora dónde se encuentran estos menús? pues en nuestra curiosidad esto se encuentra en ventana en ventana vamos a tener justamente estos menús vamos a ver uno de ellos muestras busca trazos vamos a ver ventana ventana por aquí no está busca trazos tampoco está muestras a ver en estilos por aquí o en ver una de esas dos opciones debe estar muestra busca trazos a ver entonces debe estar en estas opciones puede estar aquí guardadas ¿ok? acá está busca trazos vemos están por aquí en algunos casos lo guarda en un grupo lo almacena en su grupo de herramientas pero igualmente como le digo recuerdo al desarrollo de la clase vamos a estar encontrando y viendo dónde están estas opciones muy bien vamos por aquí entonces nuevamente a la guía avanzamos ¿ok? espace de trabajo paneles y herramientas ¿ok? tenemos aquí por ejemplo lo que es página capas y vínculos ok ¿qué nos muestra aquí? el espacio de trabajo está formado por la visión de página de la página o de páginas que estamos editando y alrededor una serie de bandos agrupados en tres zonas propuestas por defecto que hace referencia justamente a ello los diferentes documentos que podemos ir abriéndose organizan como fichas independientes el usuario puede personalizar las disposiciones de los elementos mencionados sobre la base de un determinado tipo de trabajo o bien por cuestiones de costumbres o comodidad como les indico esto depende bastante de cómo uno se sienta a gusto la disposición de posiciones de ventanas y paneles que mostramos es la que viene por defecto y la más habitual que justamente todo ello se referencia a lo que les indicaba ¿no? ¿cuál de las opciones podemos tomar en las presentaciones de paneles o si deseamos en su defecto a lo mejor personalizar ello de acuerdo al gusto al criterio de cada uno que como desea interactuar trabajar con ello muy bien avancemos entonces a la siguiente que nos dice espacio de trabajo y paneles de herramientas muy bien el menú de control superior aparece con la herramienta que estamos utilizando en cada momento este menú de herramientas se va a personalizar de acuerdo a la herramienta que estemos interactuando así que tener claro los paneles y la barra de herramientas los podemos hacer flotantes como hemos visto los podemos desglosar uno por uno y colocar en el lugar más adecuado para nuestra para nuestra manera de trabajo ¿no? para moverlos hay que arrastrarlos por las zonas superiores de las respectivas de las respectivas pestañas bueno ¿cuál es indicado? repito este panel de herramientas si no lo quieres tener aquí anclado clickeas lo arrastras lo conviertes en dos columnas mejor puedes trabajar así en modo vertical ya está ok agrada más así o no quieres cambiar clickeas por aquí ahí está modo horizontal vertical o horizontal como tú desees trabajar ¿cuál es? ahí está tus paneles una opción dos opciones tres opciones este es automático por si acaso va uno va dos va tres ¿sí? es decir un dos tres cambias tus paneles quieres que tu herramienta estén por acá genial ¿no? que tienes acá tu grupo de herramientas para poder interactuar ok por aquí en estos puntitos que vemos aquí o estas rayitas más pequeñas millones que tenemos acá ¿de acuerdo? es donde uno va a seleccionar para mover la herramienta ¿no? a lo mejor tiene que esté aquí porque ahí le parece le agrada este y quiere trabajar de esta manera genial entonces esto queda bastante al gusto y el criterio personal de cada uno ahora ¿qué pasa si de casualidad leemos clic y cerramos nuestro panel de herramientas? ok vamos a ir a ventana tenemos la opción de herramientas de herramientas clic y vuelve a aparecer donde lo habíamos desaparecido por decirlo así clicamos por acá nuevamente vamos por aquí que es nuestro panel lo seleccionamos lo arrastramos por acá lo soltamos y listo ¿ve? obviamente el panel vuelve a su lugar quieres con dos columnas quieres con una columna tú decides dónde poner tu panel dos ¿qué herramientas? por ejemplo estoy con la herramienta selección que tiene dos metacomandos o atajos de jugos detectas para seleccionar uno es V dos es escape ok entonces vamos al ejemplo miren ahorita es fixivo con la herramienta a mano que la viste con H presiono escape escape vale en el caso V listo ¿de acuerdo? V acá está voy a mano presiono escape por respecto a vista no está funcionando debe ser cuando tengo otra herramienta y necesito la selección entonces sí con escape me va a dar ¿sí? en caso no estoy usando nada no estoy interactuando nada entonces bueno la manera clásica de seleccionar o de llamar la herramienta selección es listo para poder hacer eso ¿no? algún tipo de selección a objetos o algún tipo de objeto en especial listo la que tenemos la herramienta al lado es la herramienta de selección directa que es A A listo al ladito tenemos la herramienta que se llama herramienta página shift más P pero acá no dice shift ¿ok? vamos a ver ¿por qué no dice shift? explico causa-efecto de cada uno de ellos lo que sucede es que esta aplicación de Adobe como muchos de las aplicaciones que nosotros vamos a trabajar ¿de acuerdo? muchos programas cuando se va a hacer el doblaje de dicho programa que usualmente suele ser en inglés ¿de acuerdo? los programas son en inglés la mayoría por ahí encontramos algún programa que está en otro lenguaje por el origen que tenga pero usualmente suele ser en inglés entonces al momento de hacer el doblaje del programa lo doblan en español entonces el teclado de España que yo suelo usar no es shift no para ellos no es la tecla shift por ejemplo existe la tecla mayúscula la tecla bloque mayúscula ok se lo denominan ellos y por ende cuando hacen el doblaje no te dicen shift te dicen mayús más p que mayús tecla mayúscula más p no pasa nada ¿no? no me da el resultado que yo tenía esperado ¿por qué? porque la tecla es shift más p shift más p se habilitó se habilitó y otro detalle si ustedes pueden ver en lo que es nuestro panel de control ha cambiado bastante ha cambiado bastante presiono A ha cambiado presiono V por ahí que no cambia nada pero shift más P si se siente el cambio al lado siguiente herramienta que se denomina herramienta hueco U vuelve a cambiar siguiente herramienta que se denomina herramienta recopilador de contenido B B bueno por aquí sale que no hay nada pero sale algo diferente el otro que está a su lado igualmente B herramienta texto T si llega T listo vemos cómo cambia nuestro menú de control que se va a adaptar tomar en cuenta el menú control va a estar cambiando constantemente de acuerdo la herramienta que se dice pero lo que si no cambia son las propiedades se da cuenta aquí al lado porque a lo mejor tú estás trabajando y consideras que A4 queda muy pequeño mejor cambio algo más amplio más extendido quiero hacer un A3 quiero aumentar el tamaño al contenido que estoy trabajando o quiero cambiarlo modo horizontal apaisado listo lo quiero cambiar al momento se da cuenta eso lo puedes hacer de esa manera puede ser seguimos continuamos con herramienta línea N nuevamente cambian esos paneles de control por aquí tenemos pluma P pluma lápiz N no confundir control N control N es para crear un nuevo documento no confundir no es lo mismo que presión N que te va a llevar para lápiz el control N para crear un nuevo documento ¿de acuerdo? son dos cosas diferentes no ponemos por aquí la puerta inferior de mi camarita escape para salir el siguiente que tenemos es herramienta marco rectangular F F ahí está el siguiente que tenemos no cambió mucho el panel herramienta rectángulo metacuando M tampoco lo cambió mucho tijera C tampoco cambió mucho por aquí herramienta de transformación libre E tampoco cambió mucho el siguiente que es G degradado listo por aquí tendremos la herramienta desmadecimiento de degradado G más G G más G el que continúa que es la herramienta nota tiene un atajo específico el siguiente herramienta tema de color G más I G cuenta gotas Han que es Mano H Zoom Z igualmente Zoom Z vamos a acercarnos esto es bastante útil ¿eh? voy a ponerlo con todo un pequeño ¿no? por aquí a lo mejor queremos hacer con esta esquina en esta proporción dibujo sobre un pequeño rectángulo suelto y amplía bastante este espacio quiero ampliar mucho más y ahí está ¿eh? control cero pantalla completa muy bien por aquí opciones para cambiar colores listo entonces V selección esto es un poco de lo que va justamente en nuestro panel ¿ok? de control cómo se va a ir personalizando poco a poco un poco de todo muy bien entonces vemos acá justamente la parte práctica de la explicación muy bien siguiente a ver paso número 5 espacios de trabajo también podemos ocultar los paneles con la herramienta tabular y queda el aspecto que vamos en la imagen inferior ¿eh? interesante vamos a ver eso ahora para recubrir los paneles hay que volver a presionar la tecla tabular interesante ¿eh? para saber los paneles o ventanas flotantes que disponemos en el menú en la pestaña ventana que ya pestaña ahora lo dice el nombre que normalmente le llamaba menú nada más ahora lo venía también pestaña nos sale el despliegue de las opciones las que estén marcadas como las que tenemos o las que tenemos abiertas tenemos control herramienta páginas trazo barra de aplicación en este caso en este ejemplo para abrir unas hay que activarlas o usar el juego de teclas ¿ok? por defecto si vemos aquí un poquito extraño el menú mira ¿y qué es eso? ¿no? estos símbolos algo extraño flechita que algo pues un cuadradito con cuatro cuadraditos que parece un pequeño trébol con esa similitud es porque la guía lo han hecho justamente con la aplicación de doble mensaje pero dentro de Apple ¿ok? dentro de un sistema machine un sistema mac mac que me quieren llamar ustedes entonces me parece una ventana flotante en el área en la imagen inferior por ejemplo hemos pedido la ventana atrás ¿ok? vamos con esto de tabular es interesante entonces la ventana tenemos control herramientas propiedades control la parte superior herramientas en la parte izquierda y propiedades en la parte derecha genial vamos a invitar a trazo que indica que el atajo es F10 ¿de acuerdo? eso pulsamos F10 invitamos acá a trazo ¿ok? tabular ok tabular y también lo que está haciendo voy a darle un poco de zoom para que se pueda mire está en inicio final con un borde celeste se va a ninguno tabular se va a escala se va al cien por bueno el signo que está esta cadenita amarrando las escalas proporcionalmente al cien por cien alinear vuelta a grosor vuelve al límite de ángulo y así va avanzando básicamente tabular es para avanzar una u otra acción la que sigue la que continúa la que básicamente es tabular vamos a llevar nuestro trazado por aquí vamos a llevar la trazo ahorita ok a ver por aquí me diga que tabular no voy a ocultar porque no voy a ocultar lo más que todo que eso que me está haciendo es darme los cambios de opciones que está genial ahora acá tenemos ocultar opciones que básicamente hace esto clicamos en estas cuatro líneas mostrar opciones ok al lado tenemos color genial le cambio opciones como lo pensaba voy a anclarlo aquí al ladito lo dejo ahí listo justamente lo voy a ocultar listo queda estamos bien ahí estamos bien con las opciones con lo siguiente un poco más de vamos a avanzar entonces con el paso número seis espacio de trabajo paneles y herramientas más de ahí justamente lo que acabo de hacer ocultar opciones mostrar ok ver las opciones mucho más pequeñas y mucho más amplias genial los paneles tienen dos disposiciones compactada y desplegada nombre técnico no las opciones son válidas tanto si están flotantes como integradas en el panel esto es cierto la imagen inferior izquierda que hace referencia justamente a esta imagen que vemos por acá vamos a ir a este panel a este punto aquí está que nos dice no ok la ventana trazo y color y trazo y color está compactada en la parte inferior izquierda está desplegada exactamente tal como hemos visto hace un momento adelante a este contexto muy bien vemos que la ventana activa es la de trazo y nos muestra las opciones que podemos gestionar que podemos hacer con trazo muchas cosas para activarla solo hay que pulsar la pestaña y se producirá el cambio de color por trazo en la misma ventana de trazo podemos ir al menú y en el desplegable nos muestra la posibilidad de ocultar opciones si lo activamos la disposición que queda en este caso es que vemos la imagen inferior ¿no? básicamente esto tal como les había mostrado nuevamente un review un repaso de ello vamos a minimizar ello F10 trazo vamos a prender un nuevo juego de tecla esto está desplegado le echamos aquí en estos signos mayor mayor le damos así esta pesadita y que paso se compactó vamos a colores acá está colores ok desplegado compactado clicamos y arrastramos ahora está en modo flotante pero solamente está flotante ¿quién? vamos a expandir lo que es tras ahora tras está desplegado flotante trazo está ahora al darle click en encontrar opciones está compactado pero flotante vamos a seleccionar lo devolvemos a su sitio por aquí debajo de colores y ya está vamos a tomar colores lo vamos a invitar a que se vuelva una lisa perdón la lisa no una herramienta flotante pero está compactada clicamos herramienta color desplegable flotante igualmente clic aquí ocultar opciones tienes opciones con colores a ver tenemos hsb ok lo puedes de esa manera lo puedes ver modo lab modo cmyk para poder imprimir modo rgb si trabajamos modo digital bien por defecto le dejo un rgb que me gusta bastante trabajar en este modo de colores ok pues las actividades que vamos a presentar que se va a realizar van a presentar que voy a realizar va a ser modo digital así que con rgb vamos bien listo voy aquí a la herramienta seleccione como quiero que esté encima de la otra herramienta lo que quiero aquí encima y listo ya está trazo y color genial listo muy bien vamos a ver que continuamos que vamos a hacer ahora a ver tenemos entonces otra pestaña del menú de la ventana de trazo nos abre a otra ventana ok nos falta ver todavía si los de trazo bueno ahora que no me adelante en la que podemos definir otros parámetros en este caso el grueso de las líneas y una vez elegida la opción y accionando ok la ventana desaparece las ventanas se pueden mantener flotantes dentro del espacio de trabajo o bien encajarlas en la columna del panel arrastrándolas por la zona superior hasta encontrar el espacio de ensamblaje donde las queremos muy bien entonces vamos a explicar a qué se refiere toda esta parte de ti vamos aquí nuevamente quitamos a trazo por aquí a salir listo esto lo vamos a acoplar muy bien listo vamos a despegar por aquí tenemos más opciones que se llama estilo de trazo clickeamos por acá tenemos ok qué tipo de estilo de trazo deseas trabajar fino 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 grueso fino grueso fino como vemos acá son escalas de tipo de trazo vamos a acercarnos un poco con el zoom por aquí para visualizar las opciones que tenemos por aquí para poder elegir el día de hoy solamente estamos con la presentación de cada uno de ellos porque considero que es una aplicación nueva para todos ¿de acuerdo? vamos a decir como quien dice a familiarizar un poquito más de ello también sé que por ahí uno que otros presentes aún no cuentan con la aplicación de inmensal listo ok entonces quiero que te familiarices y que veas ello y que no sientas temor con la aplicación para nada que ya se dice no es difícil ¿de acuerdo? pues un de familiarizarse como todo programa recuerdo que ustedes van a llevar y están llevando y van a seguir llevando las aplicaciones ¿no? lo primero es conocer cómo es el entorno de dicho programa qué tiene qué me muestra qué me permite hacer cuál es su fortaleza ese programa de qué manera está distribuido ah ok ya lo veo ahora vamos a la acción como se dice a qué vamos a producir qué vamos a hacer y nuevamente vamos a ir pero ya no a presentarlo sino a ponerlo en práctica ¿de acuerdo? ya conocemos dónde está cuáles son sus opciones cómo interactuar en ellos tenemos una vista de ellos ¿no? por eso no lo voy a cambiar todavía ¿no? tenemos que hacer para cargar estilos de trazo supongo que vamos a bajar entonces plantillas esto indica que se puede descargar plantillas estilos de trazo para Adobe y cambiar acá más estilos de trazo ¿de acuerdo? genial muy interesante ¿no? vamos a cerrar puede crear un nuevo estilo ¿vale? porque el cartón me dice que puedo crear un nuevo estilo y puedo personalizar miren qué opciones tan interesantes que se pueden llegar a hacer por el momento colio nuevamente estamos bien conociendo todo un poco a tu entorno listo acá por aquí escape escape a ver tabular genial miren ahora sí al fin el tabular al fin concluyó la cosa del tabular interesante tabular es que justamente nos oculta las ventanas y nos muestra el producto como está el producto está en blanco pero nos muestra tabular y volvemos a todo genial no sé cómo pero acá aparece a ver voy a tratar de entender cómo funciona este tabular que antes me dejó ahí en la curiosidad de ver qué pasó voy a ocultar tabular ah vale tabular funciona entonces así simplemente como se hace sin darle más que al espacio no hay que darle un panel ni nada obvio eso tal como estás tú en el ensay al momento que lo tengas tabulas tienes vista completa tabulas vista con herramientas ok entonces vista preliminar para ver cómo va el producto nos convence no nos convence podemos ahí hasta disminuir y mire podemos interactuar con el sur si vemos cuánto van las hojas los documentos encaja tiene sentido lo que estamos haciendo listo ok nos convence estamos bien de acuerdo con lo que tenemos el producto tabulamos a ver tabulamos y ahora continuamos control cero pantalla encajada pantalla completa encajada en el espacio de trabajo podemos llamarlo así de acuerdo bien muy bien interesante estas cosas que vemos con lo que respecta a poner esa ventana de un lado al otro ya lo hemos visto lo primero que hice de acuerdo listo vamos a avanzar que más cosas interesantes podemos encontrar aquí con el ensay también podemos encajar un panel con la disposición compactada con otros paneles bueno es como lo que he estado haciendo en antes ¿no? con el trazo y el color el trazo y el color básicamente es lo que he estado haciendo ok si activamos la pestaña del panel que queremos gestionar se despega a la izquierda el panel pues también hemos visto ello en la imagen inferior vemos activada la pestaña páginas y a la vez el panel desplegado a la izquierda para cerrarlo podemos tocar la flecha tocar la doble flecha que así lo denomina esto doble flecha lo denomina que en la parte superior de la barra de panes vamos a llamarlo de esta manera ¿de acuerdo? vamos a adaptarnos a los términos que encontramos en la guía acá lo denomina esto doble flecha no lo veo que sea una flecha pero bueno así como lo denomina esto entonces vamos a trabajarlo a familiarizarnos con los términos y así que nos sea mucho más sutil y útil el hecho de interactuar y tener un lenguaje apropiado cuando nos dirigimos a la aplicación ¿de acuerdo? tenemos que a la aplicación manejamos un tipo de léxico diferente una terminología que a lo mejor para otro momento de la diferente ¿no? tiene otro sentido por semblante ello pero bueno acá lo llama flecha entonces esto es lo que denomina flecha y aquí para ver qué es lo que es el flechito ¿no? clic mira ha compactado todo entonces yo no quiero tener dos grupos ¿quiero tener todo un grupo? ¿lo puedo hacer? sí lo puedo hacer mira vamos a darle clic acá trazo lo pongo debajo mire como el gran ha cambiado bastante a lo mejor quiero ver mis paneles pero con nombres porque sin nombres me pierdo puede ser ¿no? cada uno de una manera una concepción diferente de ver las cosas ¿está bien? pero ¿para qué tanto el nombre? genial yo soy más práctico que voy a los lo voy a retirar aquí voy a llevarlo al panel del lado mira que aparece aquí una situación de una línea así amplia en este se ve acá claro que hay los ruedos ok no quieres que sea así que tranquilo vale lo he expandido más ok pero ¿dónde está el icon? no quiere el nombre vamos 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 todo tiene un porqué vamos acá con el trazo ponemos alto el trazo no quieres el nombre listo genial mira este tip vas a ir esto que es un bloque ¿de acuerdo? que tiene estas todos todos paneles las dos herramientas y este bloque lo vamos a ir a dar un pequeño ajuste igual acá que esto prefiero no darle el ajuste porque pues es la característica que tiene ¿no? ese valor agregado digamos pero si lo ve el necesario no hay problema darle este ajuste y no pasó nada acá pues si es muy corto eso tiene un margen un ancho predeterminado vamos a llamarlo así ¿de acuerdo? un ancho que se puede respetar tampoco se puede exagerar darle una propiedad que acá tenemos diez, veinte, treinta centímetros no sino tiene que respetar ese espacio ese mar ¿de acuerdo? genial eso que está aquí genial entonces tú gustas lo puedes expandir más o lo puedes contraer ¿ok? aquí de ahí igualmente este lo puedes voy a ver mi camarita ok modo extendido modo reducido ¿ok? se despliega o se contrae ¿ok? este es términos mismo fin mismo utilidad genial vamos por aquí entonces al siguiente estamos en la diapos número diez ya paso número nueve una vez que tengamos el espacio de trabajo a nuestro gusto podemos guardarlo para las sucesivas veces que abramos el programa ¿sí? si nosotros personalizamos de una manera podemos guardar lo que se llama nuevo espacio de trabajo ok vamos a hacer ello entonces ventana espacio de trabajo nuevo espacio de trabajo y la ventana aparece que le podemos poner el nombre que queramos quedará archivado y nos podemos lo podemos recuperar para aparecer en la zona superior de la ventana que abre con la ventana de espacio de trabajo muy bien entonces a ver vamos a hacer algo diferente no sé que me ocurre por aquí vamos a poner un trazo el trazo este no sé vamos a poner este por acá el trazo el color ¿qué pasó? el color a ver a ver ¿qué pasó por ahí? ¿listo? uno el trazo vale ya estaba el trazo acá la redundancia de ventanas entonces capas bueno a ver ah bueno ahora capas que no estaba por ahí ok capas y vínculos y por aquí ah genial pasa que esto se va a generar un nuevo panel yo no quiero un nuevo panel así que primero lo retiro por aquí ese panel le invito con estas líneas que vemos acá para decir son pequeñas líneas son líneas tenemos aquí varias vamos a seleccionar esas pequeñas líneas que está acá muy pequeño ponerlo aquí en la parte y se lo ocurre ¿de acuerdo? entonces vamos trazo quiero que vaya arriba también trazo color por aquí capa y vínculo que me nos acompañe a ver aquí tenemos capas capas genial me acompaña capas que también lo voy a usar me gusta bastante trabajar con capas y a ver qué más por aquí se me ocurría text y tablas a ver carácter para carácter que trabaja o trabaja con tipografía fuentes genial carácter por aquí lo voy a poner ¿de acuerdo? listo entonces quiero que así sea mi pequeño nuevo panel entonces voy a ir a esa ventana mi espacio de trabajo espacio de trabajo aspectos esenciales nuevo espacio de trabajo opción A opción B esenciales nuevo espacio de trabajo te puedes dar cuenta no es necesario siempre reduce la única regla que te digo lo que te indica la guía es una referencia siempre toma esto ¿de acuerdo? nunca te encasillas aquí es la única manera de poder hacer algo a veces posiblemente puede ser que sí a veces la única posibilidad no siempre ¿de acuerdo? aquí he estado en un software siempre hay opciones maneras de hacer ello entonces no es espacio de trabajo ¿ok? algún hombre por ahí pues no hay ningún nombrecillo que nos brinde vamos a cambiarle acá y generarle un nombre ¿ok? a ver el nombre va a ser index ¿qué es? ¿qué es? mi nombre Miguel ¿ok? index Miguel ¿listo? bueno ¿cómo está? me complico la vida con ello y qué bonito mire acá te sientes tú identificado ok pónle que vas a llevar index para la clase ¿listo? tienes tu manera para tu clase porque a lo mejor también en casa alguien también usa el index o usa el photoshop o usa el illustrator para otras cosas y pues como quien dice ¿no? cada quien tiene su estilo tu marca ¿ok? muy bien déjale ahí al resto como los demás con lo suyo ¿no? acá está aspectos esenciales pero tengo que restaurar aspectos extraños tranquilos vamos a restaurar este es el modo que a lo mejor los demás les hagan a gusto trabajar trabajan acá todo muy bien muy felices contentos pero tú tienes tu estilo tu marca entonces vas a buscar aquí y buscas tu espacio de trabajo espacio de trabajo ¿dónde estamos? espacio de trabajo a ver dónde es todo mío restaurar ah perdón está acá encima de todo no lo había percatado de él lo puse en mayúscula para variar listo clickeo y ahí está ¿no? nuestro espacio de trabajo como nosotros lo hemos conseguido dar a ver se me viene aquí la siguiente curiosidad ¿qué tal si en este trabajo ¿no? estamos semana 6 7 8 estamos haciendo cosas interesantes en la actividad y se nos viene la idea de querer tener algo nuevo a ver no sé un artículo lo mejor no sé prácticamente está vacío esto o sea de un diseño flotante no sé algo por aquí por ahí que se nos ocurre y queremos tenerlo también muy puntual en este proceso agregamos esto ¿de acuerdo? como queremos queremos actualizar nuestro nuestro espacio de trabajo vamos a ventana entonces vamos en espacio de trabajo vamos entonces en este caso eliminar espacio de trabajo bueno como que se me ocurre eliminar y crear uno nuevo o nuevo y actualizar ello ¿vale? me permite parece que sea esa es la curiosidad que tenía pido a nuevo espacio de trabajo pero mi idea no es borrar y crearlo nuevamente ¿no? porque a lo mejor me gusta el nombre y ya me familiaricé con el nombre lo único que quiere es como quien dice actualizar guardar ciertas modificaciones si fuese sistema operativo ciertos parches para que esto funcione a mil por mil ¿de acuerdo? voy a llamarlo de esa manera figurada ¿ok? la actualización de nuevo circuit pack ¿ok? ¿listo? entonces un ok genial esto es lo que quería llegar ¿sí? tenía esa curiosidad ya existe una especie de trabajo con ese nombre ¿se ha reemplazado? sí desea reemplazarlo desea actualizarlo modificarlo que tenga más opciones de lo que tenía antes genial le doy un ok ¿qué tal? si por ahí que volvemos al espacio esenciales clásicos rompemos esquema rompemos molde estamos por acá y ahora vamos a ver que nuestro espacio esté actualizado a ver entonces vamos nuevamente a nuestro espacio con nuestro nombre personalizado y listo genial ¿ah? entonces esto conlleva a que si por alguna u otra razón hay cosas que queremos nosotros cambiar modificar se puede hacer de esa manera muy puntual ¿sí? muy bien entonces hasta aquí por el momento vamos a dejar vamos a pausar brevemente nuestra explicación de nuestra primera sesión de clases muy bien entonces cerramos nuestra sesión de herramientas informáticas 2 cuídense buen fin de semana hasta la siguiente sesión de clases vamos a ver vamos a ver